Hermana de Río, ¿cómo te llamo? Silvia. Silvia, te voy a explicar por qué te refuerza tanto y te viene también decir que se me da mal, ¿vale? Se me da mal. Se me da mal. Se hace coacción, ¿vale? Vale, Silvia, ¿se te da mal? No lo hago, ¿no? Si no lo hago, si no tengo algo que hacer, no lo hago. Me quito un peso de encima. Como se me da mal, tengo excusas. Y nadie me va a decir que no es pronto hacerlo, porque ¿para qué? Si se me da mal. Bueno, nunca voy a aprender. Y ya está, y lo dejo, y ya está, y no pasa nada. Porque luego los padres, yo lo digo claramente, ya no me corto. Luego los padres no te van a decir que no hacer matemáticas es malo. Bueno, no se le da bien las matemáticas. Bueno, puede hacer otra cosa en la vida, ¿vale? No pasa nada. Puede vender, puede hacer 20.000 cosas en la vida. No hay problema. ¿Tú has escuchado alguna vez que algún adolescente diga, se me da mal usar el WhatsApp? No. ¿Vale? De hecho, a ninguno se le da ningún tutorial, no se le explica, no hay clases particulares de usar el WhatsApp, nadie suspende ese examen, todo el mundo sabe usar el WhatsApp. Todo el mundo lo usa todos los días. Y nadie tiene un curso. ¿Qué diferencia entre el WhatsApp y las matemáticas? Porque hay una sociedad que fomenta la pérdida de tiempo. O sea, vamos a hacer que la gente pierda tiempo, piense poco y sea tonta. En general así. ¿Vale? Si la gente que está usando el WhatsApp, pensar o piensa. Y protestar tampoco. Así que, déjalo. Libre totalmente. Además, que sea muy fácil de usar. Y así, al ser tan fácil de usar, todo el mundo va a usarlo y van a tener un entretenimiento. Y mientras están entretenidos, ni protestan, ni se forman. Y si no se forman, son tontos y podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana. ¿Vale? Entonces, hay una sociedad que fomenta el uso del WhatsApp y no las ecuaciones. Las ecuaciones, bueno, no pasa nada. Ahora, que a ti se te pierda el móvil. Tus padres van a mover cielo y tierra para conseguirte un móvil al otro día. Si no, la misma tarde. ¿Por qué? Porque al final la niña le da algo. Excusa de los padres. Es que si no, no está localizado. Perdón usted, yo vivía 30 años sin móvil. Y siempre estaba localizado. Le decía, mi madre, ¿dónde iba? Voy, estoy en el caperro, estoy en la calle, estoy no sé dónde. Estoy en el cabuela. No había ningún problema. Ningún problema para localizarlo. Ninguno. Entonces, la excusa es decir, que el niño está localizado. Se te dan mal las ecuaciones. El problema de que se te dan mal y te dejamos, ya no pasa nada. Es que, como no pasa nada, se te van a empezar a dar mal muchas cosas. Se te dan mal no sé qué. Se me dan mal en instauraciones. Se me dan mal inglés. Se me dan mal no sé qué. Y acaba en el hermano mayor. ¿Vale? Si quieres acabar en la tele, es una manera. Se me da mal. Esto es un círculo vicioso que lo que lleva es. Se me da mal, se me da mal, se me da mal. Es que, como dirás, es que la mayoría de la gente se ganaba dinero y no sabe las ecuaciones. Digo, coño, pero es que todos los médicos que yo conozco saben las ecuaciones y te salvan la vida. Los que han inventado el wifi saben las ecuaciones. No saben. A lo mejor tiene algo que a veces. Sabes hacer ecuaciones con hacer algo útil para la sociedad. Pero vamos. Entonces, no querías hacer nada útil. Mira, Justin Bieber no hace nada útil y está en mucha de dinero. Pero vamos a dejar a Justin Bieber, ¿no? Cuando a ti te atropella un coche, que vaya de mérito a Justin Bieber. A ver si te cura. O que te pongan música de Justin Bieber. Que seguro que se te arreglan las pines y todo lo que tengas roto. Pero eso de que se te da mal no es ni aceptable ni es lógico. No se me da mal. Es una excusa que tu cerebro pone, que has aprendido y que te viene bien. ¿Por qué? Porque te evita el esfuerzo. Si tú dices, se me da bien, tienes que hacer un esfuerzo. Además, tienes que aprender. Te vas a equivocar. Y a nadie le gusta equivocarse porque te equivoca y... Si tienes una baja autoestima, como tenéis en general, una bajísima autoestima. Muy baja. Si os equivocáis, vais a creer que soy peores personas y os vais a amargar. Bueno, pero no pasan las malas las ecuaciones. Aprender. Oye, me voy a equivocar. No, tú haces un ciclo y ya está. Lo que no ven es que la gente que hace una carrera gana el doble que el que hace un ciclo. O sea, no lo ven. Y cuanto más años tenga, más ganará el que hace una carrera que el que hace un mierda ciclo. Lo digo así, yo los doy, porque me da igual. No tiene punto de comparación en nivel educativo de una persona con otra. Ni uno. Y hasta donde influye. Porque yo vivo en una sociedad donde si hay gente que tiene menor nivel educativo, yo vivo peor. Porque vivo rodeado de gente que no hace nada o no sabe hacer nada. Yo tengo que hacer yo las cosas. No me gusta. Yo quiero que todo el mundo sea listo e inteligente para que me ayuden a mí a hacer cosas. No vivir en la edad de gente que no sabe hacer nada. Porque me aburro. ¿Que soy superior? Perdona, sí, sí. ¿Yo soy mejor que Cristiano Ronaldo? Por supuesto. Mejor que Messi. Mejor que Justin Bieber. Mejor que Bon Direction. Mejor que Tres Asun. Mejor. O sea, tú piensas en un mundo lleno de gente como Justin Bieber. Que habría gente cantando. Gente que... Si hubiera un mundo lleno de gente como yo. Habría gente que da clase, que estudia, que trabaja, que hace deporte, que ayuda a los demás. Obviamente, mundo lleno de gente como yo. El mejor que el mundo lleno de gente como yo. Justin Bieber o cualquiera de esas chumas. De Cristiano Ronaldo, de Messi, de los subnormales. ¿Subnormales como son subnormales? Los normales, el nivel de inteligencia normal, y ellos están por debajo. Los inteligencias están por debajo y yo digo que son subnormales. Que vengan y me digan que no. Le hacen un examen y ellos están por debajo de la normal, que seguro que lo están. Y entonces le pueden ver si es un normal en su casa. No es un insulto, es un hecho. No vale decir que no.